En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de instalaciones eléctricas para vivienda. En principio vamos a ver un poco un resumen visual y luego ya continuaremos con la presentación para que veáis bueno y además una demostración de los componentes en realidad mostrados aquí en la cámara. La energía lo primero que tenemos que hacer es generarla en cualquiera de los medios renovables o no renovables que tenemos para producir energía y luego la tenemos que transportar para que llegue a las viviendas. En el caso que he dibujado es un móvil pero podría ser cualquier instalación que al final bueno el móvil rectifica corriente continua pero la luz de la casa la tenemos a 220 voltios y 50 hercios y el transporte lo hacemos a alto voltaje que pueden ser 100.000 voltios para disminuir las pérdidas que podemos encontrarnos en el camino. Para ello de esa central de generación de la energía eléctrica hidroeléctrica térmica o eólica o el modo que fuera hacemos el transporte hasta la subestación de transformación y de esa subestación de transformación pasaríamos a la subestación de distribución que tenemos justo aquí arriba y ésta pasaría a un consumo industrial por ejemplo a 380 voltios o a un consumo de vivienda que podrían ser los 220 voltios. Esos consumos de vivienda e industriales pues vamos a ver especialmente los consumos de vivienda porque son los que vamos a realizar todos los equipos de protección para poder al final cargar nuestro nuestro móvil que es la intención de esta presentación. En este caso vemos la acometida que tenemos dentro del instituto donde estamos. Entonces lo primero que tenemos es una línea de acometida que es la línea de acometida que es la entrada de esos cables de la generación tenemos la caja general de protección y luego en un en una vivienda normal tendríamos las líneas de distribución y las líneas repartidoras con que enlazaría con la caja de contadores. En este caso no tenemos línea de distribución porque la caja de contadores es de todo el edificio y es todo el instituto. Con lo cual tenemos el contador y pasaríamos a esas instalaciones individuales que vuelvo a repetir en este caso como es un instituto no las tenemos y pasaríamos al cuadro privado de mando y protección general que es este que mostramos en figura. Ese cuadro más pequeño que vamos a tener en vivienda pues lo primero que va a tener es un interruptor de control de potencia que sería el interruptor que controla la potencia que tenemos contratada podría ser en 4.400 podrían ser 3.300 o 2.200 lo que pasa es que para viviendas normalmente no los permiten. Luego tendríamos un interruptor diferencial que sería el que protege de derivas, de descargas o fugas de la electricidad y luego un pequeño interruptor automático que sería el que protege cada una de las líneas eléctricas en caso de fallos. Este sería un esquema inicial de ese cuadro de protección. Lo que nosotros tendríamos en nuestra vivienda sería una cuestión, una instalación de este tipo. Lo que pasa es que esos interruptores individuales pues podrían ser para cada una de las líneas de alumbrado o potencia de electrodomésticos, cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pasamos a la mesa donde vemos los elementos reales de las instalaciones eléctricas que vamos a pasar a condimentar. Lo primero tengo aquí los cables, posteriormente tengo aquí el tubo corrugado por donde van a pasar todas las instalaciones de los cables para mejor instalación y protección de los cables. Luego tengo las clemas que son los dispositivos de unión de estos cables y aquí los equipos de protección. Si vamos por colores de los cables vamos a concretar tres tipos. Lo primero tendría los cables azules que son los conductores neutros. Serían estos de aquí. Luego tengo los cables negros, grises o marrones que son los cables de fase y luego los cables de toma de tierra que serían verde y amarillo. Aquí vemos distintos tipos de secciones donde vemos los elementos que son para enchufes que sería el cable de 2,5 que sería más grande o tenemos el cable de 1,5 que es para electricidad. Aquí vemos una sección un poco diferente al resto. Esto lo he mostrado un poco por curiosidad. Es un cable que en principio si nos fijamos es un conductor macizo y lo que tiene es un aislante transparente y luego es un cable de fase puesto que es marrón. Este cable es antiguo, es solo de un hilo macizo y a la hora de instalar ahora es más difícil y se instala mejor el cable flexible. Esto un poco por curiosidad que podemos encontrarnos instalaciones que son algo más antiguas y pueden tener esto. Y aparte ya tenemos un cable de otra sección que ya este sería, si mal no recuerdo, es de 10 milímetros. Entonces vale para más amperaje el electrodomésticos como hornos vitrocerámicas o similares que puedan tener más. En principio es de 6, este es de 10. Bueno, es algo más grande, pero bueno, ahí por lo menos que veamos el multi hilo porque son muchos los hilos que tengo y además pues bueno, esas secciones que son como más grandes. Aparte de los cables, lo que os he dicho, luego tengo los tubos corrugados donde van a pasar esos cables para la instalación que los meteré dentro a la hora de instalar. Y luego tengo las clemas que hay bueno, de distintos tipos. Esta sería como una clema de mayor tamaño, se aprieta el tornillo y en principio esta clema sujeta pues más cantidad de cables o más cantidad de secciones o secciones más amplias y luego bueno, pues hay otros tipos con otros plásticos y otros colores que pueden servir. Y paso a los dispositivos de protección. Este es un magnetotérmico, es muy pequeño, es de 5 amperios, normalmente estos no se instalan en vivienda. Este está quemado, ¿vale? Se instala dentro de una guía, vamos a decir, si tiramos de la patilla, aquí permitimos instalar dentro de una guía de 35 que son las estándares y aquí, bueno, pues tengo las entradas arriba, tengo las salidas abajo y este es lo que protege, pues en este caso a 5 amperios, ¿vale? Y luego tenemos el caso de un interruptor diferencial, ¿vale? Este interruptor diferencial es similar, vamos a decir, al anterior, lo que pasa es que tienen este, bueno, la protección es distinta de lo que hace, ¿vale? Lo que hace este interruptor en principio es proteger las derivas o pueden ser derivas o pueden ser contactos o vamos a decir, protege a la persona y lo que me hace es, pues yo lo tengo armado y cuando hay, pues por ejemplo, una fuga a tierra, salta el interruptor automáticamente. Recomiendan los fabricantes, en principio el manual de fabricante recomienda testearlo, es un botón de test que si tiene corriente aprietas el botón de test y saltaría y protegería el interruptor. Recomiendan los fabricantes que semanalmente o mensualmente saltar el interruptor, lógicamente apagaría los los todos los equipos que tengas aguas abajo de la electricidad, pero saltarlo porque dependiendo de del ambiente y del polvo que pueda tener, por ejemplo, para instalaciones industriales del polvo que pueda tener, pues igual si hay que testearlo, ya os digo que recomiendan semanalmente o mensualmente. Y aquí vemos un poco ese resumen que hemos hablado de los diferentes colores y los tipos de conductores que tenemos. En principio es un vídeo de iniciación y con ello, bueno, pues espero que os haya servido como para iniciaros en ese mundo de las instalaciones eléctricas en vivienda y con ello, pues continuaremos profundizando con los contenidos del libro y con las actividades que vamos a realizar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.